Y cuando caminan los pastores, se ponen en marcha. Esto ya está dicho en Cristología. Cuidado que aquí está toda una catequesis. Los pastores se pusieron en marcha. Si se hubiesen quedado sentados, no lo habrían encontrado. Los cristianos que están sentados, sin ofender, nunca llegan a Navidad. Hay que estar de pie y caminar. Ser cristiano es caminar. Si quieres ser perfecto, ven detrás de mí y sígueme. ¿Qué? Verbos de movimiento. Hay cristianos que se mueven tanto que llevan 20 años pensando y creyendo lo mismo. Hay cristianos que en su primera comunión se sentaron sobre una piedra de catecismo y siguen sentados en esta piedra. Y hay redactores de catecismos que redactan catecismos en el 92, con textos de Trento. Y sucesivamente. Bueno, pues los evangelistas hablan muy claro. Los pastores eran muy ingenuos, muy romos, muy bastos, lo que es muy pastores. Y olían a oveja perdidamente. Sí, señor. Pero se pusieron en camino. Y se acerca la Navidad más un pastor sucio y maloliente que un ricachón bien lavado. Sí, señor. Y un ricachón significa un orgulloso de sí, el que sabe tanto. Bien. Se pusieron en camino. Y como se pusieron en camino, encontraron. Invenerunt. Encontraron. ¿Ves? Encontrar es ponerse en camino. Este hombre caminaba y encontró. Ahora, el que está sentado, no. El que está sentado, no. Insistamos, que es muy serio. Pensar de Dios lo mismo toda la vida. Es estar sentado. El hombre crece. Y sus ideas son receptáculos de Dios. Y tú, cuando tienes siete años, recibes a Dios en un vaso de siete años tuyos. Cuando tienes veinte, el vaso es de veinte años. No te va el de siete. Por tanto, el concepto de Dios y de religión y de prácticas religiosas y de todo esto, cambia con el hombre y debe cambiar. ¿Cuánto más rápidamente mejor? Ojalá corriéramos tanto que hoy fuéramos cristianos del siglo XXI, como dice el Papa, el tercer milenio. Ojalá. Pero lo curioso es que somos cristianos del siglo XVII. Sin ofender, porque ofendiendo somos del tercero, del cuarto. Sin ofender. Claro. Ojalá fuéramos corriendo tanto que ya dijéramos cosas del siglo XXI, que yo no sé decir, ni las del XX, evidentemente. Pero ahí está. Se pusieron en marcha y encontraron, y ahora decían, ¡ay, qué bien! Ahora sale la descripción del... Sí. Encontraron un niño, infans. Infans es no hablante, no habla. Nepios en griego. No dice palabra. Un niño tan tonto como todos los niños. Encontraron un infante con su madre. Otra vez una mujer sencilla. Ahora hablaré de ella. Así que en torno a Jesús hay un clima de sencillez. Los sencillos, los humildes, esta palabra tiene muy mala prensa, los humildes, los niños, los que tienen alma de niño, pastores y magos, o María, por ejemplo, están aquí. Luego, cuidado con el nacimiento. Todos los poderosos, los sabios, los que se bastan a sí mismos, no están. Los que no se bastan a sí mismos, los niños, los que tienen dimensión de hombre, de hombre-niño, la edad del hombre, estos sí están. Y noten cómo los pastores se ponen en marcha, encuentran, y que encuentran en la cueva, está el niño y su madre. Es toda una intención. Este niño ha venido con su madre y por su madre. Cuando Dios quiso llegar a la humanidad, se hizo hombre como nosotros, nació de mujer, natum ex mulire. Esto quiere decir que hubo un momento de nuestra historia en que la llegada de Dios dependió de una mujer hermana nuestra. Todo Dios debía temblar como diciendo, me dirá que no. Y ese me dirá que no, era de una muchacha hermana nuestra. Pudo cerrar la puerta. Dios cuando viene, mendiga, ¿quieres que entre en ti? Cerramos la puerta, no entra. Ábreme la puerta, padre. No entra. ¿Quieres que entre en ti? Dios no fuerza nunca. ¿Ves cómo viene como un niño? La fuerza de Dios es la infancia. El niño es un inútil total, pero es poderosísimo el niño. En torno al niño, apelo a la experiencia, el niño es el centro de toda atracción, siendo inútil total. La fuerza de Dios es el niño. La fuerza que tenemos hoy es lo que nos queda de niño. No lo pierdan de vista. No está en la economía, ni en la política, ni en la religión. Está en el niño que somos, que es la religión de verdad. Volvamos al tema, pues. Encontraron al niño con su madre. Cuando Dios quiso nacer a nuestro mundo y se quiso hacer hombre, fue hijo de mujer. Moraleja. Cuando Dios llega, llega por la mujer. Una de las características de final de siglo o principios del siglo que viene es la rehabilitación de la mujer. Sin duda. Y se logrará. Pero se logrará en cuanto la mujer sea mujer, no en cuanto sea macho. Y en segundo lugar, en cuanto tiene la mujer la capacidad de ser mujer, que es la de engendrar. Y engendrar a Dios en el hombre. Ya la mitología persa y la hebrea después, el Génesis, se dieron cuenta de esta verdad. Están Adán y Eva, lo humano, la primera tribu de animales puestos de pie, que éramos al principio, en el paraíso. Bueno, y Adán estaba, pues, yo qué sé, con sus cocos o sus tomates ahí, entretenido. La mujer, fíjate, la primera historia de la humanidad. Acaba de aparecer lo humano. La mujer topa con algo, la serpiente, y le dice, ¿y por qué no comes? Seréis como dioses. La primera mención de Dios que aparece en toda la historia se hace a la mujer. Decimos que Eva fue la tonta porque comió la montana. Pero mirad de otra manera. La única manera de meterse en la humanidad la idea de Dios fue encontrar a la mujer. Dios llega por la mujer. Y si esto no bastara, la primera sensación de religión la tuvo Eva. Por si esto no bastara, la segunda parte, esta de hoy. Cuando Dios quiso hacerse hombre, que pudo aparecerse desde el cielo, la mitología pagana, ya lo he dicho, está llena de dioses que se encarnan y están allí y caen del cielo de cuarenta años llenos de fuerza y esplendor. En cambio, el nuestro Dios, cuando quiso hacerse hombre, no vino caído del cielo, nació como todos de mujer. Es decir, que cuando Dios llega, llega por la mujer. Moraleja, cuando Dios no llega es por culpa de la mujer. Claro. Ahí está la grandeza. Ya no toca reírse porque eso ya me lo han oído mil veces. Y ya saben lo que quiero decir. Los que no lo saben parece que ofendo a la mujer. Me parece que tardarán más de treinta años en decir algo mejor que lo que estoy diciendo para la mujer. No se puede, ya hoy ya todavía no se puede decir de otra manera. Cuando Dios falla, cuando Dios no llega, es por culpa de la mujer. Es decir, la mujer es tan grande que si no ofrece su puerta abierta, Dios no puede llegar. Se puede decir un piropo mejor a una mujer. consecuencia, por tanto, cuando el ateísmo como fuego en cañaveral va corriendo las masas del mundo, el ateísmo, falta de Dios, es que la mujer está fallando. El fallo puede ser sencillamente que estamos en época patriarcal y tenemos arrinconadas las mujeres en el hogar, aquí que fallan, no es culpa de ellas, pero fallan porque las hemos arrinconado. Y entonces decimos, qué curioso, resulta que el mundo va perfectamente gobernado, todo es ciencia, todo es esplendor, todo es saber, y sin embargo, cada día más, en la medida en que crece la técnica y la sabiduría, cada día más son más los ateos, claro. Es que Dios no tiene que ver con la técnica y la sabiduría, tiene que ver también, pero secundariamente, tiene que ver con la capacidad de maravillarse y con la capacidad de recibir, y esto es femenino, de la mujer nuestra madre o de la parte femenina que todos tengamos. Pero estamos celebrando la Navidad y por esto los pastores encuentran al niño con su madre. No dice con una mujer ni con María, con su madre. Si este niño está aquí, es como dice el ángel a los pastores, cuando veáis al niño, debéis saber que si el niño está aquí, vosotros, vosotros, y el niño, se lo debéis a esta señora de aquí. El niño con su madre, que lo ha hecho su madre. Eso es fundamental. decir que la Navidad, queridos hermanos, y sobre todo hermanas, la Navidad la debemos a una mujer. Y cada vez que Dios irrumpe en nuestra vida, es mérito de alguna mujer. Recordad a vuestra madre, por ejemplo, si fue cristiana y si fue mujer de profundidad. Hay cosas, hay semillas, hay presencias de Dios que suenan en toda la montaña de uno y se deben, a veces, a un momento, fugaz a una palabra de tu madre. Que para otros puede ser la esposa, o puede ser incluso a la hija, o puede ser una amiga de verdad. Da igual. Pero lo femenino es la puerta abierta a Dios. Y el hombre, en cuanto tiene de femenino, es esta posibilidad de que Dios nos llegue. Pero como el hombre, desde hace dos siglos y medio, tiene a gala a ahogar en sí todo lo femenino, capacidad de maravillarse, de embobarse, que bobo, o que va a llorar en una sinfonía de Beethoven, está llorando, que tonto, o que va a llorar. Con esto se ha arrinconado, el hombre se ha quedado puro macho. Y el macho es estéril. Estéril, si no tiene hembra, evidentemente, es estéril. Dos millones de hombres no hacen un niño pequeño. Tampoco dos millones de mujeres. Ahí está lo humano. ¿Lo ves? Pero entonces, la parte femenina, la mujer, de la que estamos hablando, es la puerta abierta. Por esto la Navidad es el encomio y el elogio de la mujer. Invenerunt puerum cum matri. Encontraron al niño con su madre. José no es su padre y en este texto ni siquiera es mentado. Fíjate, si quisiera sacar a José de la cueva no pasaría nada. La que no puede sacar es a la madre. Porque este niño está aquí, a la madre. Es decir, que Dios le debe a María el ser hombre. Bueno, con esto hemos terminado la exposición, pero quisiera subrayar tres cosas para que las lleven ya. Ya más allá está el dintel de Navidad. Cada uno ya la celebra a su manera y con su propia emoción. Primera idea. Un mundo donde lo que prevalece y lo que es, lo que se paga y se lleva es la hombría, la masculinidad, el saber, la fuerza y el orgullo de las cosas. Es decir, ya lo habíamos previsto, ya lo sabíamos. Esto funciona, esto conduce al asesinato del hombre. El hombre es niño. Y el hombre que se encuentra con Dios, que es nuestra dimensión y nuestra meta, es niño siempre. Aquí que la Navidad ha de entrar en nuestra vida. Esto está muy mal, pero está lleno de esperanzas. ¿Por qué? Porque todo lo que está mal, que son todo grandezas y son grandezas, lo malo de esto es que hemos tenido que estas grandezas son las grandezas definitivas. Y ahora viene un viento en que nos barre todas las grandezas para decirnos que la grandeza de verdad es la pequeñez. Esto se aprende en Navidad. Por tanto, cuando nos arrodillamos o nos emocionamos en la noche de Navidad, estamos delante de nuestra inmensa grandeza, que es la infancia. Segundo punto, que el hombre cuanto más hombre es, más niño es. Traducido significa las cualidades del hombre que son imprescindibles para ser hombre es la ilusión, el futuro como tarea, aunque tengamos 90 años, la capacidad de maravillarnos, la capacidad de ensoñar y de perdonar, y sobre todo la capacidad de recibir el niño, la indefensión. Cuanto más indefenso eres, más fuerte eres. Lo dice San Pablo, como sabéis. Y tercer punto, qué curioso, esta Navidad, que es tan silenciosa y tan entrañable y tan infantil, había tenido ya, no solamente un amuno, que leeré otra vez al final para que os lo llevéis, había tenido un poeta ya, y era la propia madre del niño. esta que delante de Isabel había dicho el señor Miro, digo que tenía 15 años María, y 15 años en, hace 2000 años, era de, de parvulario, vamos, pues mira lo que sabía esta, lo que sabía por intuición era profeta, Dios, Dios la habitaba, cuando Dios la habita, esta niña que era tonta, seguramente analfabeta, es muy posible que María no supiera leer ni escribir, era lo normal, esta mujer analfabeta se sacó de dentro una serie de cosas y dices, no, mira, esto, esto, esto no, sí hombre, sí, 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 cuando Dios habita una persona, hace milagros, si la persona es niño, Dios en un sabio hace pocas cosas, si el sabio es niño, sí, pero entonces es en el niño del sabio, no en el sabio del niño, entonces, si Dios se mete en un todopoderoso, se queda estéril, no hace nada, cuando Dios se mete en un niño y María era toda niña, puede hacer maravillas, es decir, que si todos nosotros, ustedes no, pero yo soy medio bobo, es porque soy medio niño, que si lo fuera del todo, sabría decir lo que no he logrado decir, mira si es fácil, y María lo dijo, ante Isabel ya dijo, el Señor miró a su esclava, pero no se equivocó, miró a su esclava, porque era guapa, seguramente lo era, no, miró la pequeñez de su esclava, donde yo soy pequeñina y arrugada e infantil, ahí me ha mirado Dios y ahí me ha nacido una estrella, esto en primer lugar, y en segundo lugar, todos los pueblos me llamarán bienaventurada, ya está bien, me llamarán feliz todos los pueblos, pero ahora dice, ¿por qué? porque el brazo del Señor está encima de la historia y fíjense lo bien que va, estoy diciendo que María, esta señora de aquí, está cantando la Navidad, pues seis meses antes de Navidad, está visitando a Isabel, esto sale, el Magnificat sale delante de Isabel, el futuro del mundo, el brazo del Señor que rige la historia, al final, desmonta a los soberbios y encumbra a los humildes. Si tú vas por la vida y ves una generación como la nuestra, montada sobre un inmenso saber, no hace falta tener muy buena vista, vendrá un día en que este saber se hundirá, porque el futuro que es Dios, el futuro del niño es Dios, cuidado, el futuro que es Dios va por la humildad, por eso el Señor miró la humildad de su esclavo, por la humildad. Y tú vas y ves la gente rica, nuestra sociedad, el Estado nodriza, teníamos unos seguros que cubrían nuestra vejez de 30 años, que ahora los viejos duran mucho, pues una vejez de 30 años y además con 150.000 pesetas seguras como mínimo. Y de golpe basta mover una carta y dice, no, el seguro se reduce. Y dice María, tú es el brazo de Dios que guía la historia y ves a los aítos, los gordos, los que comen bien, los ricos, se llama ella, no te arrimes demasiado, por ahí no pasa la historia. La historia va por los hambrientos. No tanto los de África o el tercer mundo, no, no, tú, por aquel lugar por donde tú tienes hambre, por ahí viene tu futuro. Por aquel lugar por donde estás saturado, no tienes futuro. Fíjate qué cosas. Tanto para la generación es igual, toda la humanidad tiene una zona de saturación, terminará, vendrán 30 años más y terminará. Tiene, esta humanidad nuestra tiene hambre por aquí. Bueno, pues por donde tiene hambre y descontento, por aquí crece el futuro. Fíjate. Tú ves un hombre grande de 80 años, como hombre grande, este es, te lo sabes, este no tiene futuro. Y ves un niño o un hombre de 90 años, niño, por ahí tiene futuro. Es decir, que el Señor desmonta de sus tronos a los poderosos y enaltece a los humildes. A los ricos los dejó sin bienes, fíjate, los ricos, insisto, no son los de dinero, no los que están muy seguros, muy forrados, los deja sin bienes y a los hambrientos los llena de bienes. Les llena el estómago y pueden comer. Así que el futuro de la humanidad, queridos amigos, antes de la Navidad, el futuro de la humanidad antes de la Navidad fue cantado por María. A partir de ahora la historia camina así. Puede parecer que los poderosos, los ricos y los sabios gobiernan el mundo y dirigen la humanidad hacia el futuro. María, de 15 años, dice, no es verdad. Los que gobiernan al mundo son los pobres, los desvalidos y los niños. Así que, como hacemos curso de cristianismo, hay que terminar con la oración de un amuno y terminamos y nos vamos, queridos hermanos. Pero antes, quiero advertir que celebramos la Navidad ya, espero, y que la celebramos juntos y que la celebramos en el niño que somos. Si todos los niños que somos nos encontramos juntos el día de Navidad, será mucha Navidad y el niño de la Navidad y su madre se alegrarán mucho más. Así que, feliz Navidad y feliz año. un amuno decía así y decía en forma de oración. Fíjense, si había llegado al niño un amuno. Cuando uno habla y expone es el sabio que expone, no tiene futuro. Cuando el sabio se calla y ya arrodilla su idea, entonces, todo el saber se hace oración. Los magos virtieron dones, una oración, los pastores dieron lo poco que tenían una oración y un amuno ante la Navidad, él que sabía tanto griego y era tan buen pensador, arrojó una oración. Después de todo lo que hemos dicho, un verso de oración puesto ante la cuna y la madre del Señor son Navidad. Toda la sabiduría no logra hacerla estallar. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. Por una parte la grandeza del hombre no puedo pasar, pero por otra parte esta grandeza la estorba. La hiciste para los niños. La puerta de Dios es para los niños. Es un santo padre, una mono. La hiciste para los niños. Yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Pues, estémonos en la edad bendita en que vivir es soñar. la puerta de Dios es soñar. La puerta de Dios